Hoy cuando llegamos, que venimos muy temprano, nosotros seis y media, siete, nos encontramos que desde las seis había un fuerte operativo policial con 300 efectivos de infantería, bueno, estaban colectivos con más operativos esperando en Paseo Colón y tenían una orden de la Fiscalía Sudoeste, la firma era del fiscal Peña, que ordenaba el desalojo de estas cuadras por prohibirse la venta en la vía pública. Nosotros hace muchos años que estamos en la lucha por la obtención de la legalidad de estas cuadras, trabajamos desde hace muchos años en San Telmo, pero en el 2011 se votó la ley 4121 que habilitaba nuevos espacios feriales y esa ley nos dejó es profeso afuera, desde Chile por defensa, desde Chile hasta San Juan somos ilegales. Lo único que logramos hoy es un acta acuerdo donde la fiscal Guanino se compromete a tener una reunión con nosotros como representantes de la cooperativa y de los compañeros que trabajan acá, a las 11 de la mañana tendremos en la Fiscalía una reunión, los representantes de la cooperativa, ya hemos tenido reuniones por el estilo donde nos han ofrecido casi siempre lo mismo, así que no tenemos muchas esperanzas en el tema, pero como no nos negamos al diálogo, somos abiertos, por supuesto accedimos a la reunión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!